Tierra Caliente, hogar de gente humilde, cálida y trabajadora, de hombres valientes y de guachas bonitas. Abarca parte importante del estado de Michoacán, Guerrero y el estado de México. Soy Heidi. Soy Juan. Somos Guaches. Somos Guaches nace como un proyecto para comunicar y compartir la nostalgia de nuestras raíces. La riqueza que conlleva pertenecer a la Tierra Caliente, haber nacido o crecido en estos lugares. Somos Guaches es una red social exclusiva para nosotros los calentanos y toda aquella persona que quiera conocer sobre nuestras tradiciones. Con el único afán de reconectarnos entre nosotros y nuestros recuerdos. Somos Guaches se ha convertido también en este canal de YouTube o podcast, sea cual sea la plataforma por donde nos estés escuchando. Donde el objetivo sigue siendo ese, compartir desde lo que tú como escucha y paisano nuestro te ha tocado vivir. Este programa es conducido y producido por los hermanos Ríos Angulo, originarios de Arroyo Hondo del municipio de Huetamo, Michoacán. Orgullosamente, Tierra Caliente. Estaremos hablando sobre tradiciones, usos y costumbres, pero también compartiendo historias verídicas sobre acontecimientos que para algunas personas parecieran no tan reales. Pero para nosotros, los calentanos, nos han identificado por generaciones. Escucharás desde historias sobre chaneques, apariciones, nahuales y algunas otras leyendas, hasta historias de vida de personas que han sido ícono y de identificación para nuestra tierra caliente. Tendremos una sección también cultural para compartir sobre los orígenes de nuestro lenguaje y forma de vida. Esto con el fin de no perder nuestros valores y recordar que somos una raza llena de cultura y tradiciones. Te invitamos a que te suscribas para que estés al tanto siempre que haya un nuevo episodio. Y como se trata de compartir historias de nuestra gente, tú puedes ser protagonista de nuestras historias cada sábado, pues queremos que nos envíes tus experiencias o anécdotas sobre lo que hemos de hablar. No te preocupes, si no quieres ser mencionado, mantendremos el anonimato, o si prefieres, podemos mencionar tu nombre. Pero, ¿qué es en sí la tierra caliente? Un valle seco que hace honor a su nombre, pues sus temperaturas han llegado cerca de los 50 grados centígrados, pero con la sensación de estar en un clima aún más caliente. Seco, sí, por ser tierra árida, pero su gente, siempre cálida y atenta, amorosa y solidaria. Es debatible sobre los lugares que conforman nuestra tierra caliente, pero geográficamente tenemos que Guerrero conforman los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Jutzamala del Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, La Chapa y Cirándaro. En Michoacán, Huetamo, Nocupétaro, San Lucas, Tiquicheo, Parácuaro, Tuzantla, La Huacana, Tepalcatepec, Apatzingán, Lombardía, Churumuco, Turicato, Nuevurecho, Aguililla, Carácuaro de Morelos, Nueva Italia y Buenavista. En el Estado de México tenemos los municipios de Amatepec, Tlatlaya, Zultepec, Tejupilco, Lubianos, San Simón de Guerrero, Almoloya de Alquisiras y Zacualpan. Estos son los municipios que pertenecen a la tierra caliente, más adelante tendremos la oportunidad de hablar de cada uno de ellos y de los lugares que pertenecen a dichos municipios, pero platícanos de qué municipio eres, a qué lugar de nuestra tierra caliente perteneces y recuerda, en tierra caliente somos guaches.